...amanecido en Palencia cuando empezó a nevar, con una intensidad que sorprendía a los que salieron pronto a la calle... ...y también a los que tenían que coger el coche con un tráfico mucho más lento. Lo mismo sucedía en Burgos, pero aquí ha sorprendido menos. Burgos es Burgos, pronto o tarde, siempre. Las primeras nieves han convertido en invernales unos paisajes que ayer eran de otoño. Pocas consecuencias más han tenido en las ciudades, entre ellas Valladolid, donde la nieve también llegó por sorpresa a media mañana. En Soria, las nevadas intensas comenzaron ayer y hoy, en el norte de la provincia, sus efectos ya se dejaban notar en las carreteras. Ayer fue el día complicado, que tuvimos desde por la mañana hasta por la tarde sin parar de quitar nieve... ...porque no paro de quitar nieve todo el día aquí, pero hoy, de momento, parece que está mejor el tema. En Vinuesa o en el entorno de San Pedro o Manrique, las actividades se han visto afectadas. Otros años han nevado y ahora las tenemos las ovejas cerradas en la nave porque no pueden comer... ...y tenemos que cargar mañana y veremos a ver si podemos salir para Extremadura. Son las primeras nevadas de la temporada y con ellas vuelve a ser recomendable, antes de viajar, consultar el estado de las carreteras... ...sobre todo en la red secundaria.